Un incendio a casa habitación fue el que se registró a minutos antes de las 6 de la tarde de este domingo en la colonia Lomas de Lourdes. Elementos de bomberos con ayuda de un camión cisterna y la unidad de rescate se trasladaron al domicilio marcado con el número 1290 de la calle Paseo de los Correcaminos y Paseo de los Coyotes. Después de las labores por parte de los apagafuegos, las llamas fueron controladas en su totalidad en solo minutos, donde por fortuna no se registraron personas lesionadas, solo daños en una recámara, ya que el fuego consumió un guardarropa, prendas y una laptop, así como dinero en efectivo que tenían los dueños guardado en el lugar. Trascendió que un cortocircuito en un calentador fue lo que originó el siniestro, así lo indicó el propietario de la vivienda, quien reconoció estar manipulando este al momento que una chispa alcanzó una prenda y de ahí se agarró, lo que motivó a dar aviso al 911. Para RTG Informo, Carlos Sinojosa.